Bueno, yo creo que Vox tendrá que hacer la autocrítica, evidentemente. No me compete a mí hacerla, pero desde luego que estoy segura de que la hará. Somos un partido joven, prácticamente en 2018 tuvimos representación en Andalucía y es un partido que ha estado en continua evolución. Y bueno, lo que he dicho al inicio de la intervención, creo que aquí ha jugado una muy mala pasada el tsunami del voto útil, el voto útil, el mensaje que se ha estado lanzando constantemente al electorado de centro-derecha, diciendo pues que el señor Feijói va a conseguir prácticamente una mayoría absoluta, teníamos una encuesta casi diaria, que eso ya no es demoscopia, eso ya es propaganda. Hemos tenido titulares, hemos tenido artículos, todos en contra de Vox, hemos tenido, como he dicho antes, dirigentes del Partido Popular atacando constantemente, ya no solo a Vox, sino a los votantes de Vox, que es lo que me resulta más grave, y lo que parece que no ha entendido el Partido Popular, porque lejos de modificar esa estrategia de campaña, después del resultado electoral, continúan en esa misma deriva de estigmatizar a Vox. Y lo que no se ha dado cuenta el Partido Popular es que el votante de Vox es un votante fiel, es una mayoría social, que yo estoy segura de que muchas personas si leen el programa de Vox, y de hecho se han hecho algunas pruebas por la calle con el programa de Vox, enseñándose a hablar a la gente sin decirle que era el programa de Vox, y a la gente le gustaba. Todo el mundo defendía las políticas contra la inseguridad, las políticas de la unidad de España, de defensa de la nación, y realmente cuando el perfil medio de votante percibe el programa de Vox sin la etiqueta de Vox, le gusta. Es un programa que gusta al votante medio liberal conservador, como he dicho. Entonces lo que no puede hacer el Partido Popular es estar atacando constantemente a Vox, que es un partido que cae bien, cae bien en su electorado. De hecho, muchas personas que han votado al Partido Popular me decían pues ojalá gobierne con Vox, porque quiero que Vox sea un contrapeso al Partido Popular. Y como digo, la estrategia del Partido Popular ha sido errónea y parece que continúan en esa misma deriva. Hoy mismo decía el señor Moreno Bonilla que el electorado prefería a Esquerra que a Vox o a Bildu, no sé qué ha dicho exactamente, pero a los dos. Entonces, eso es que es gravísimo, se está lanzando un mensaje constante a la población que está legitimando y homologando el gobierno de Sánchez.